La segunda temporada de Enemigo Íntimo debutó el 22 de junio en la pantalla de Telemundo, con muchas sorpresas y con Fernanda Castillo nuevamente como protagonista. Es por eso que en Te lo Contamos te diremos quiénes son las parejas en la vida real de estos actores, Matías Novoa. Con esta producción, el guapo galán marcó el despegue de su carrera en los Estados Unidos, ya que después de darle vida a El Tilapia, protagonizó ese mismo año la sexta temporada de El Señor de los Cielos, junto a la actriz Isabela Castillo, y en pleno rodaje nació la llama del amor entre estos actores. En el 2019 unieron sus vidas en una linda ceremonia nupcial. Míralos cómo desbordan su amor. Irán Castillo, la actriz y cantante mexicana que noche a noche interpreta a la policía de investigaciones Carmen Gobea, no ha tenido suerte en el amor, ya que a mediados de mayo terminó su tóxico romance con el actor Pascasio López. Actualmente la veracruzana de 43 años se encuentra soltera y dedicada a su hija Irka Castillo. Mira lo bien que le sienta la soltería. Elifer Torres, la recordada protagonista de Betty en Nueva York, encarna a Alicia García en Enemigo Íntimo, un personaje muy diferente a lo que va de su carrera. En la actualidad, la actriz de 23 años tiene un noviazgo bajo perfil con el cantautor mexicano Sebastián Romero. Así de guapa se ve la mexicana. Alejandro Speitzer. En la famada serie, Alejandro interpretó a Luis Rendón, más conocido como el berebere. El mexicano, que inició su carrera desde muy pequeño, ha sabido escalar en el mundo televisor Erich Heiser. Y a través de sus redes sociales, ambos famosos anunciaron la llegada de su primer hijo. Muchas felicitaciones a ambos. Ahora que ya conoces a las personas que comparten la vida sentimental de algunos de estos actores, coméntanos, ¿cuál es tu personaje favorito? Hasta la próxima.